¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Red a Devenir. Estamos comenzando un nuevo programa, Dilo al Mundo, aquí en los estudios de la Red a Devenir Internacional. En el día de hoy, y como acostumbramos en este programa, trataremos un tema muy importante que tiene que ver con las trompetas y el apocalipsis. Y para tratar este tema me acompañan Gabriela Sosa, quien es licenciada o profesora en Ciencias de la Educación. Muchas gracias por participar, ella es misionera aquí en Red a Devenir. También tenemos el gusto que nos acompañe el licenciado en Comunicación Social, Daniel Cúcaro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también para contar con tu participación a través de las redes sociales, nos acompaña Loreto Martínez, quien va a estar recibiendo tus mensajes y tus comentarios. Queridos amigos, en esta tarde les invito a agarrar sus Biblias primeramente porque vamos a tener un tema muy importante. Y yo sé que ustedes van a tener muchas preguntas, así que esta es su oportunidad para poder aprovechar a las personas que tenemos en esta tarde y ustedes transmitanos lo que ustedes quieren saber para que nosotros aquí podamos debatirlo y conversarlo. Les recordamos en las redes sociales que tanto en Facebook como en YouTube vamos a estar presentes leyendo sus comentarios, que ahí también pueden dejar preguntas. Y en el número de WhatsApp también vamos a estar ahí leyendo los comentarios y preguntas. El número es más 591-721-00006. Así que, por favor, ustedes son importantes para nosotros, así que esperamos sus participaciones. Bueno, antes de comenzar este tema también me gustaría agradecer a Gerson Ocinaga que me regaló esta Biblia misionera de estudio junto a un libro o a un folleto para comprender mejor el Apocalipsis. Así que, Gerson, muchas gracias. Seguramente lo voy a estar utilizando mucho. Estuve viendo algunas cositas de la Biblia. Me gusta mucho porque, por ejemplo, cuando se refiere a los diez mandamientos al día de descanso bíblico, usa el nombre del día que corresponde en nuestro idioma sábado, por ejemplo. Y bueno, algunos otros puntitos que me gustaron mucho de esta Biblia misionera de estudio. Esta Biblia la está repartiendo la Iglesia Adventista hacia aquellos que quieran dar estudios bíblicos, precisamente. Y les da adicionalmente un folleto de estudio sobre el Apocalipsis donde podemos encontrar lo que ha sido siempre la visión clásica de la Iglesia sobre las profecías contenidas en el libro de Apocalipsis. Quizás, como no tal margen, me gustaría que haya un poquito más de referencias bíblicas y referencias a Elena de White, por ejemplo, quien es la profeta de la Iglesia Adventista, cuando se comenta el significado de algunas profecías. Pero está un poco escueto, y ya les digo, la visión clásica. Está muy bueno para conocer esa visión. Y bueno, se los recomiendo a todos los que quieran estudiar un poco más las profecías. En este programa queremos presentarles nuevos avances en el estudio de las profecías del Apocalipsis y es un poco lo que vamos a estar compartiendo para complementar o aumentar lo que los Adventistas hemos entendido hace mucho tiempo sobre las profecías de la Biblia. Para eso también me acompaña el licenciado Daniel Cúcaro, que él tiene una visión muy interesante sobre este tema, por ejemplo, las trompetas del Apocalipsis, que vamos a estar analizando en este tema. Las trompetas del Apocalipsis, ¿en qué contexto lo encontramos dentro de las profecías de la Biblia? Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, vamos a ver que en el primer capítulo se presenta al libro y a su autor, es decir, a Jesucristo. En los capítulos 2 y 3 se presenta el mensaje a las iglesias, el mensaje que tiene Dios hacia cada una de las iglesias que sabemos han tenido un cumplimiento en los periodos proféticos de la iglesia, pero también van a encontrar un cumplimiento en la realidad actual de cada iglesia en este tiempo que se dice cristiana y en cada uno de nosotros tiene un mensaje que darnos, dado que en cada mensaje a estas iglesias se le dice el que tenga oído, es decir, todas las personas oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas las iglesias. Todos debemos comprender el mensaje que Dios envía a su iglesia. Y desde el capítulo 4 en adelante empieza lo que es la revelación del Apocalipsis con una visión del trono de Dios rodeado por 24 ancianos que están sentados también en tronos y cuatro seres vivientes que en ese contexto empiezan a desarrollarse primero los siete sellos del Apocalipsis en los capítulos 4 y 5 y después en los capítulos 8 y 9 empiezan las siete trompetas del Apocalipsis que es un poco más ampliatorio de lo anterior. Y ya en el capítulo 16 encontramos las siete copas de la ira de Dios. Bueno, en este programa vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que son las trompetas del Apocalipsis y para eso la primera pregunta es, Daniel, en cuanto al marco conceptual. La visión del librito que comienza en Apocalipsis 4, la pregunta es qué, dónde y cuándo. Es decir, qué contiene el librito que figura en Apocalipsis 4, dónde ocurre esa visión, en qué apartamento del santuario celestial y cuándo es el momento en que se produce la entrega de ese librito a Jesucristo. Es una pregunta amplia. La Biblia no da muchas explicaciones sobre eso, pero tenemos nosotros que investigar cuál es el contexto del mensaje central del Apocalipsis. El mensaje central del Apocalipsis está hecho para la última generación de la Tierra. La generación que va a vivir en el momento del cierre del tiempo de la gracia, porque esa generación es la que va a vivir sin intercesor y necesita tener toda la información necesaria para poder pasar por esa prueba. Obviamente que Dios, en su inmensa sabiduría, Él ha escrito un libro que puede ser entendido y aplicado en muchas épocas de la historia. Porque cuando Dios le dio el libro al profeta Juan, sabía que iban a pasar cientos de años hasta su cumplimiento total. Ya han pasado mil novecientos años. Y muchas de las cosas que dice fueron entendidas las mismas cosas por distintas generaciones. Cuando habla de persecuciones, los valdenses la aplicaron a ellos, los hugonotes la aplicaron a ellos, los cátaros y los albigenses, todos los pueblos que por ser fieles a Dios fueron perseguidos, entendieron que esas persecuciones se aplicaban a su vida y que probablemente el resultado sería la pronta venida de Jesús y nada de eso ocurrió. Pero Dios lo dejó allí asentado para que ellos pudieran vivir por fe. El contexto es el santuario, el momento de la expiación. El librito es el libro de la historia de la humanidad. No es el libro de la vida. El libro de la vida donde aparecen escritos todos los salvados es otro libro que se abre en el momento del juicio. Este es un libro que contiene, podríamos decirlo en palabras adventistas, el conflicto de los siglos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que revela todo el misterio de Dios y que nos explica todas las cosas que habían estado ocultas para que las entienda la última generación. Nosotros creemos que somos la última generación. No lo sé, yo creo que somos la última generación. Pero también hubo otras generaciones que creyeron que eran la última generación y todas ellas ya pasaron. Por eso no puedo ser tan dogmático con eso. Pero me entusiasma el hecho de poder ver el cumplimiento de las señales en este tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 6 dice que cuando se abrió el sexto sello, versículo 12, hubo un gran terremoto y tradicionalmente los adventistas lo hemos identificado como el terremoto de Lisboa en 1755. Después dice, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió como sangre y lo hemos identificado como un evento que ocurrió 25 años después del terremoto de Lisboa. Presten atención a las fechas que estoy diciendo. 1755 y 25 años después, un evento que ocurrió en el norte de Estados Unidos, en la costa este, que fue visto por un grupo de cristianos que les llamó la atención que el sol se puso negro y la luna esa misma noche se tiñó como sangre. Y luego, en 1833, o sea, 53 años después del día oscuro, se van dando cuenta que hay una gran cantidad de años entre una cosa y la otra, ocurrió la lluvia de estrella. Así termina el versículo 13. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como un higuera deja de caer sus hijos y cuando se acudirá por un fuente de viento. Y el versículo 14 dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. ¿Cuándo ocurrió eso? No ha ocurrido. No ha ocurrido. O sea que tenemos tres eventos que ocurrieron en menos de 100 años, o 100 años si quieren, desde 1755 hasta 1833, menos de 100 años. Y en los siguientes 180 años no ocurrió nada. Un lapso de 180 o 190 años entre la caída de las estrellas y el versículo 14 que dice, el cielo se replegó como un pergamino. ¿Es lógico eso? Que hayan ocurrido de los cuatro eventos, tres en un lapso de 80 años y el cuarto hace más de 180 años que no ocurre. ¿Esos eventos ocurrieron en un lugar específico cerca de los Estados Unidos? No fue algo mundial. No fue algo mundial. Mucha gente no se enteró. La gente en China no se enteró de que había ocurrido un terremoto en Lisboa. Solamente en el área donde había estudiosos de la Biblia. Pero ¿y qué pasó con el versículo 14? Desde 1833 hasta ahora han pasado más de 180 años. ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué toda esta demora? El comentario bíblico adventista dice, la terminología usada aquí en los versículos 12 y 14 trae a la mente los pasajes sobre el día de Jehová que estaban referidos en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 13, Ezequiel 32, Amos 8. Gran terremoto, sol, luna, estrellas. Se describen acontecimientos similares en Mateo capítulo 29. Los estudiosos de la Biblia han asociado estos presagios del tiempo del fin con acontecimientos concretos de los siglos XVIII y XIX. Gran terremoto de Lisboa, 1755, lo que acabo de decir. Y luego dice, aquí el versículo 14 muestra que catástrofes y anomalías aún más asombrosas tendrán lugar poco antes del fin. Ahora, las trompetas son catástrofes. Y las trompetas aparecen en el capítulo 8 de Apocalipsis dentro de un contexto distinto del contexto de los sellos. Pero dentro del mismo contexto del capítulo 4 que nos habla del día de la expiación del santuario de las fiestas de Jehová. Tradicionalmente la Iglesia Adventista, tradicionalmente porque estamos hablando de las interpretaciones anteriores a 1844, ubicaban los cumplimientos de las siete trompetas en eventos ocurridos en la Edad Media, más o menos desde el año 400 hasta 1840 con la caída del Imperio Otomano. Cuando analizamos en profundidad esa interpretación con respecto a lo que dicen los versículos bíblicos, encontramos que hay cosas que no concuerdan, que son un poco forzadas las interpretaciones. Por ejemplo, cuando dice capítulo 8, versículo 7, que cae granizo sobre la tierra, la tercera parte de la tierra es afectada, dice que el comentario bíblico puede representar los juicios de Dios que cayeron sobre Jerusalén en el primer siglo. ¿Por qué? ¿Por qué el granizo puede representar los juicios de Dios sobre Jerusalén? ¿Por qué sobre Jerusalén? Si acá dice la tercera parte de la tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar las trompetas en profundidad, vemos que hay una similitud muy grande con Levíticos capítulo 23 y Levítico capítulo 25. Y ahora vamos a ir a descubrir algo que yo no he escuchado en ninguno de los exégetas sobre las trompetas. Las trompetas son el preanuncio o el anuncio de que llega el día del juicio. Eso lo entendieron nuestros pioneros. Por eso identificaron que las trompetas sonaban antes del día del juicio que ellos ubicaban en octubre de 1844. Resulta ser que en Levítico capítulo 23 dice así. Habló Jehová, versículo 33, Habló Jehová a Moisés y le dijo Habla a los hijos de Israel y diles A los quince días del mes séptimo celebraréis siete días de fiesta Ah, perdón, no. Este es el de los tabernáculos. No, es el versículo 26 A los diez días del séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. A los diez días del séptimo mes será el día de la expiación. Pero el versículo 24 dice El primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación para prepararla a la gente para lo que iba a ocurrir diez días después. O sea, las trompetas sonaban diez días antes del día de la expiación. Eso podríamos aceptar que corresponde a la interpretación de los pioneros adventistas. Que las trompetas sonaron un periodo relativamente largo antes del día del juicio. Pero fíjense lo siguiente. En el capítulo 25 se nos habla de otro tipo de celebración. El año del jubileo. El año del jubileo también tiene que ver con el día de la expiación. Solo que se realizaba cada cincuenta años. Después de cuarenta y nueve años de hacer sonar las trompetas diez días antes, en el año del jubileo, fíjense cuándo suenan las trompetas. Dice así, capítulo 25 de Levítico, versículo nueve. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el séptimo mes, el día diez del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Logran ver ustedes una diferencia aquí entre el momento que sonaban las trompetas durante los cuarenta y nueve años anteriores y el momento que suenan las trompetas en el año cincuenta? Durante cuarenta y nueve años sonaban diez días antes. Pero cuando llega el año cincuenta las trompetas no suenan diez días antes. Suenan el mismo día de la expiación. Así que tenemos dos toques de trompetas para un mismo evento, el día de la expiación. Pero durante cuarenta y nueve años las trompetas suenan diez días antes. El día de la expiación, del día del jubileo, en el año cincuenta, las trompetas suenan ese mismo día, a la mañana de ese día, antes del sacrificio de la tarde y que se proceda al momento de la expiación. Entonces tenemos un cumplimiento doble del sonido de las trompetas que podemos aplicar perfectamente a la interpretación tradicional de la Iglesia Adventista de que las trompetas sonaron durante un periodo largo de cuarenta y nueve años simbólicos, desde la Edad Media hasta 1840 más o menos. Y también tenemos una interpretación literal de que las trompetas van a sonar cuando estamos muy cerca, a pocas horas del día de la expiación. Las trompetas sonaban a la mañana y el día de la expiación era a la tarde. A ver si te entiendo. Nosotros tenemos el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Sí. El juicio de los muertos se entiende a través del estudio de la profecía de los dos mil trescientos días que comenzó en 1844. Sí, correcto. Previo a ese día de la expiación, donde comienza el juicio, debían sonar advertencias. Simbolizado por los cuarenta y nueve años en los cuales sonaban las trompetas diez días antes del día de la expiación. Y ahí es donde se vieron eventos como el terremoto de Lisboa, la caída de estrellas, el sol se pone negro y cosas así. Ahora, en el juicio de los vivos, cuando se está por abrir el juicio de los vivos y ser examinada la última generación, Dios en ese mismo día hace sonar las trompetas, el mismo día. Y el juicio de los vivos vendría a estar figurado por el jubileo. El jubileo, exacto. Cuando Dios analiza más específicamente la humanidad y se concreta lo prometido. Claro. Es muy claro. Cuando lo vemos así nos damos cuenta de que hay dos toques de trompetas distintos. Diez días durante cuarenta y nueve años al mismo día el año del jubileo. ¿Por qué? Bueno, tiene una explicación lógica todo esto. Cada año, durante cuarenta y nueve años, en el momento de la expiación, cuando salía el sumo sacerdote, no había ninguna manifestación de que los pecados habían sido perdonados, solamente que el sacerdote salió del lugar santísimo. Pero no había lluvia, ni salía el sol, ni había terremotos, ni nada por el estilo. O sea, había que creer por fe de que habían sido perdonados mis pecados. Pero en el año cincuenta había algo concreto. En el año cincuenta las deudas se perdonaban efectivamente. Los esclavos eran liberados. Los terrenos eran devueltos a sus dueños. Entonces, ¿para qué voy a hacer sonar las trompetas diez días antes si todo el mundo estaba esperando el año del jubileo? Porque el año del jubileo no solamente se perdonaban mis pecados, se perdonaban mis deudas y lo veía eficazmente. Me están devolviendo la libertad, me están devolviendo mi casa, me están cancelando las deudas. Era literal, literalmente yo veía lo que estaba sucediendo. Por eso... Está claro un tema para investigar esto de las diferencias en los toques de trompeta en los días regulares y en el año del jubileo. Eso es algo como... lo pueden seguir ampliando quienes nos están viendo. Lo que nos lleva a esto es que las siete trompetas finales, o sea, las que suenan representadas por el año del jubileo, son literales. Así como en el jubileo era literal el perdón porque se veía, también el sonido de las trompetas va a ser literal con eventos que todo el mundo va a ver. Porque hoy en día todo el mundo puede ver todo lo que pasa. Ayer o antes de ayer hubo un terremoto de 7.1 en California y hubo un desastre climático creo en Mexicali, en México, Jalisco, Jalisco. Se inundó, llovió un metro de agua, cuatro pies de agua. O sea, eso es literal, eso se ve en todo el mundo al mismo tiempo. Están ocurriendo grandes cosas que están afectando el clima mundial. Y cuando leamos cada una de las trompetas... Sí, pero no quiero adelantar. No querés ir tan rápido. Gabriela, ¿vos tenés algo que agregar respecto a esto? Dos cosas o dos citas tal vez con respecto al librito. Sí. Confirmando las palabras de aquí el compañero y amigo Daniel, manuscritos del tomo 20, la página 197. Le preguntamos a Juan qué es lo que vio y oyó en la visión de Patmos y él nos responde. Vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito. Un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerza, con potente voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiese abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Allí en la mano derecha del que estaba sentado en el trono estaba el libro. El rollo de la historia de toda la humanidad. ¿Qué había en el libro? Dice la historia de toda la humanidad. Las providencias de Dios en la historia. La historia profética de las naciones, de los reinos y también de la iglesia. Este rollo contenía las proclamaciones divinas, la autoridad de Dios, sus mandamientos, sus leyes, el consejo del eterno y la historia de todos los poderes que reinaron de las naciones. En lenguaje simbólico, este rollo contiene la vida de cada individuo y lo que falta por cumplirse. Eso fue escrito en un manuscrito. Y tengo otro. De Elena de Guay. Sí, manuscrito, el tomo 20, página 197. Recordemos que este manuscrito... Elena de Guay, para aquellos amigos que nos están viendo, que no son parte de la Iglesia Adventista, es una profeta pionera dentro de la Iglesia Adventista, ¿no? Sí. Y recordemos que este tomo está en inglés, pero sí está publicado. Lo pueden encontrar allí en las referencias que les di. Y la siguiente cita. Sigo con el librito. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 235. Voy a tener que leer un poquito el contexto para que entiendan. Lo estoy buscando. Es en el contexto de juicio, Jesús ante Pilato. Bien, mientras lo va buscando, yo también quiero dar algunas referencias de lo que entiendo personalmente sobre esta escena donde Dios tiene un libro en la mano y se pregunta quién es digno de tomar ese libro. Si ustedes leen en Apocalipsis, capítulo 4, comienza diciendo, después de esto, ¿después de qué? Había estado viendo las visiones sobre las siete iglesias. Después de esto, vi que había una puerta abierta en el cielo. Nos tenemos que preguntar la puerta de qué apartamento del santuario está abierta. ¿La del lugar santo o la del lugar santísimo? Tenemos que responder esa pregunta. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Otra vez surge la pregunta, ¿después de qué? ¿Después de cuáles? ¿Después de las que estaban sucediendo en el presente de Juan o de las que acababa de terminar de comunicarles, que eran las siete iglesias que terminan la odisea? Dice, Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Conocemos perfectamente que aquí se está describiendo el trono de Dios. Dice, y alrededor del trono había veinticuatro tronos y en los tronos vi sentado a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y surge la pregunta, ¿quiénes son y qué están haciendo principalmente estos veinticuatro ancianos que están sobre veinticuatro tronos? Si podemos responder esta pregunta vamos a poder conocer el presente de la visión. ¿En qué momento es trasladado Juan a ver una visión de ese momento? Nosotros conocemos que el libro de Apocalipsis es la revelación de otro libro que se encuentra en la Biblia, que es el libro de Daniel. Si ustedes buscan en Daniel capítulo 7 van a encontrar en el versículo 9 una afirmación también en relación a tronos. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. No fue puesto un trono. Fueron puestos unos tronos, dos o más. Y se sentó un anciano de días. Lo mismo que está ocurriendo en Apocalipsis 4. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, de acuerdo a Daniel 7, que como decíamos es el origen o el principio de la profecía, cuando se ponen los tronos es cuando está comenzando el juicio. Y en Apocalipsis nosotros encontramos que ya están puestos los tronos. Están sentados los 24 ancianos y están participando de ese juicio. Y por si queda alguna duda me gustaría compartir el Salmo 82. Donde dice el versículo 1 Dios se levanta en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Es el capítulo que Jesús cita cuando los judíos se escandalizaban porque se decía que era hijo de Dios. Y Jesús les dice, ¿no han leído en las escrituras que ustedes son dioses? Y de hecho lo dice el versículo 7, el versículo 6 del Salmo 82. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Estamos en un claro contexto de juicio y se nos anuncia proféticamente que Dios juzga en medio de dioses. Y Jesús nos aclara que nosotros somos esos dioses. Entonces Jesús está en medio de 24 tronos con dioses con minúsculas sentados juzgando la humanidad. Si nosotros como adventistas entendemos que en Daniel 7.9 es el cumplimiento de la profecía de los 2300 días que anuncia el juicio de 1844 en adelante, Apocalipsis 4 cuando ya nos encontramos en el contexto de juicio porque están sentados y están ejecutando sus tareas, evidentemente es una fecha posterior a 1844. Entonces, si Apocalipsis es revelado a través de ese rollo que contiene las verdades sobre la humanidad, sobre toda la historia de la humanidad, pero precisamente sobre lo que falta por develarse desde los sellos hasta las trompetas y las copas son eventos que deberían suceder en su cumplimiento más certero, más total en mi forma de ver las cosas, en mi estudio, desde esa fecha en adelante. Desde que Jesús, el Cordero de Dios, recibe ese libro y empieza a desatar sus sellos y empiezan a producirse acontecimientos. Entonces, esto es algo como para que aquellos que son estudiosos de la Biblia puedan analizar. A ver, la pregunta es, traten de responder esta pregunta, ¿qué están haciendo los 24 ancianos en el cielo? Esa sería la pregunta. Pero, material para casa, ¿no? Historia para resolver en casa. ¿Encontraste la cita, Gabriela? Sí, encontré la cita y también quería hacer un aporte de lo que estabas diciendo. La cita es en el contexto de juicio que Jesús estaba sufriendo, podríamos decir, y están gritando, crucifícale, no tenemos más rey, sino a César. Y cuando Pilato levantó las manos diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en una exclamación apasionada. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así hicieron la elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro de Juan, que vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. O sea que es un libro que va llevando un registro de absolutamente todas las cosas. Y con respecto a la escena de juicio que vos estabas describiendo, el libro de Juan, el capítulo 5, palabras de Jesús, en el verso 20, dice así, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Y continúa diciendo el versículo 24, hablando de Jesús de la autoridad que el Padre le ha dado. Perdón, el verso 21 en adelante. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Y va a volver a repetir la misma autoridad que el Padre le dio desde el versículo 25. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, tiene la misma autoridad y es Dios, el Señor Jesús. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. O sea, es el Hijo de una raza, pero la expresión de Él significa que es un ser divino, que es un representante de la raza humana, pero con origen divino a la vez. Bien. Tengo algunas citas que me gustaría poder compartir antes de avanzar a la siguiente pregunta. Dice, se necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Y fíjense esta siguiente. No entendemos la Palabra como deberíamos. El libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Cuando comprendamos lo que significa. Esto quiere decir que nuestra comprensión es muy limitada. Esta otra. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en estos últimos días. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro del Apocalipsis han de cumplirse. Y hay algunas más que iremos compartiendo a lo largo del programa. Pero, Daniel, en este contexto, ¿cuál es el momento en que empiezan a sonar las trompetas? ¿Y qué sucede cuando ellas suenan? Bueno, para complementar lo que acabas de decir, tengo una cita de Elena de Juárez de 1890. 1890, o sea, más de 40 años después de 1844, del chasco de 1844, más de 45 años después de la interpretación de que las trompetas estaban en el pasado. Esta cita dice así. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Como el sonido de las trompetas son advertencias, nosotros tenemos que entender que las advertencias de Dios son para que el mundo se prepare para el día del juicio. Entonces, las trompetas tienen que sonar antes del día del juicio. ¿Te puedo hacer alguna acotación? Esa cita que leíste de Elena respecto a las trompetas es prácticamente la única cita en que ella habla del tema. Sí. Ubicándola en el futuro. Ubicándola en el futuro. Sí. 1890. O sea, no tiene nada que ver con la interpretación de que hubo cumplimiento anterior. Acá dice, ocurrirá en el futuro, sonará una trompeta tras otra, y luego una copa tras otra de la ira de Dios será derramada. Las trompetas están en forma consecutiva con las copas de la ira. Trompeta suena advertencia, copa de la ira es castigo. Es muy sencillo. Esto es algo que todos los padres sabemos. No castigamos a nuestros hijos sin haberles advertido antes. No hagas esto. No pongas los dedos ahí o no hagas alguna otra cosa. Si la haces, viene el castigo. Y Dios, que es nuestro Padre Celestial, actúa de la misma manera. Nos dice, miren que está llegando el día del juicio final. Prepárense. Por eso, cuando leemos las siete trompetas entendiéndolas literalmente, vemos que cada una de esas siete trompetas tiene un efecto devastador, pero solamente sobre un tercio de la población mundial o sobre un tercio del planeta Tierra. No sobre el planeta Tierra. Cuando hacemos la comparación con las copas de la ira, vemos que las copas de la ira son destructivas para todo el planeta Tierra. Vamos a hacer una sola trompeta y una sola copa. Aquí te preparé un cuadro comparativo. Bueno, ok. No sé si te sirve. Sí, por supuesto. Ahí lo tenemos. La primera trompeta dice que cae granizo y fuego mezclado con sangre sobre la Tierra. Sobre la Tierra. Se quema una tercera parte de la Tierra y la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Ahora, la comparamos con las copas. ¿Cuándo ocurrió eso literalmente? Nunca. No, nunca. Ok. Pero, hablando del cambio climático que todo el mundo habla hoy día, nosotros vemos que el escenario se está preparando para esto. Y lo comparamos con la primera copa de la ira. Derrama su copa sobre la Tierra. La primera trompeta suena sobre la Tierra. La primera copa es derramada sobre la Tierra y viene una úlcera maligna y petilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Vemos que las copas se transforman en castigo para aquellos que ya recibieron la marca de la bestia. Y el lugar donde suena y donde es derramada la copa es el mismo lugar. Es el mismo lugar. En todas es lo mismo. Fíjense la número dos. Algo como un gran monte ardiendo en fuego es precipitado en el mar. ¿Qué podría significar esto? Una tercera parte del mar se convierte en sangre y muere la tercera parte de los seres del mar y es destruida la tercera parte de las naves. ¿Cuándo ocurrió esto? Es un tercio del planeta que es sacudido. O sea, Dios va sacudiendo el planeta de atercios en distintos lugares para que todo el mundo esté advertido. No como la interpretación anterior que solamente un grupo de gente estaba advertida y la otra parte del planeta Tierra no estuvo advertida. Un comentario cortito en cuanto a las reglas de interpretación. Ellas dicen que al leer una porción de la escritura debemos tratar de entenderla en su lenguaje obvio y literal. Si no la entendemos en ese contexto debemos empezar a tratar de entenderla en un lenguaje simbólico. Si es algo que evidentemente está escrito en símbolos porque no es congruente en un sentido literal debemos tratar de buscar el significado simbólico. Pero acá lo entendemos perfectamente. Hoy lo entendemos perfectamente porque estamos viviendo en el contexto del sonido de esas trompetas. Un desastre ecológico mundial. Es como cuando Noé construía el arca. Todo el mundo veía que el arca estaba en construcción. Los golpes de los martillos y de los clavos en el arca le estaban advirtiendo al mundo de que algo serio iba a venir. El mundo se burló y le dijo a Noé eres un viejo loco nada de esto va a pasar porque nunca llovió. Después se arrepintieron de eso. En las copas de la ira nosotros creemos que son literales. Sí. Y creemos que cuando se derrama la copa sobre el mar y éste se convierte en sangre completo como de muerto y muere todo ser viviente del mar nosotros creemos que eso es una plaga como las que sufrió Egipto y que el agua se va a convertir en sangre como de muerto. Pero cuando leemos la trompeta y decimos no, eso es simbólico o sea, tenemos que aplicar el mismo estándar ¿podemos tener un doble estándar en la interpretación? Porque tradicionalmente no las ubicábamos a las trompetas ni a las copas como la continuación una de la otra sino que las trompetas eran sonidos de advertencia pero no en relación con las copas. Pero nosotros vemos aquí en rojo que primera trompeta suena sobre la tierra primera copa cae sobre la tierra segunda trompeta suena sobre el mar tercera copa se derrama sobre el mar tercera trompeta del cielo cae una estrella ardiendo como una antorcha cae sobre la tercera parte de los ríos sobre las fuentes de las aguas y la copa dice que se derrama sobre ríos y fuentes de las aguas. Esto es obvio, es muy lógico y podemos entender que algo como un monte ardiendo en fuegos es precipitado en el mar es un volcán un volcán como un monte ardiendo en fuego es un volcán que se precipita sobre el mar y causa un gran desastre. Yo quería hacer un comentario en Isaías reafirmando las trompetas y los eventos catastróficos de índole natural que están en el capítulo 10 el verso 16 en adelante dice por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como un abanderado en derrota y los árboles que queden en su bosque serán un número que un niño los pueda contar acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió sino que se apoyarán con verdad en Jehová el santo Israel afirmando lo que estaban diciendo es una advertencia todavía hay misericordia porque acá dice que Jehová está esperando que el ser humano se doblegue o se arrepienta de sus pecados acá dice va a ser tan grande los eventos de índole natural que van a pasar pero hay misericordia porque acá dice que Jehová está esperando aquellos que han sido heridos y fíjense si no tiene lógica esto Daniel previo a que Dios derrame las copas de su ira donde va a destruir de manera total sin misericordia suenan trompetas de aviso que ocurren grandes cataclismos pero de manera limitada contenida con mezcla de misericordia sí después las copas de sin mezcla de misericordia quiero leerles lo que sobre Apocalipsis 8, 8 y 9 dice el comentario bíblico adventista dice no literalmente un gran monte sino que tal vez signifique el desplome de un cono volcánico en el mar o sea que la interpretación que le estamos dando a nosotros acá está avalada por un comentario adventista también así que las dos las dos posibilidades la interpretación simbólica anterior porque también dice ustedes podrán sacar la conclusión que quieran fíjense dice podría representar también la caída del imperio romano de occidente en el siglo V después de Cristo decidan ustedes que el gran monte ardiendo en fuego es precipitado en el mar y la tercera parte del mar se convierte en sangre ¿qué significa? un cono volcánico que cae sobre el mar y ocasiona un gran desastre o la caída del imperio romano de occidente en el siglo V ¿a qué le suena mejor? a mí me suena mejor lo del cono volcánico lo mismo pasa cuando el cielo cae una estrella ardiendo como una antorcha sobre una tercera parte de los ríos sobre las fuentes de las aguas esa estrella hoy sabemos que hay asteroides estrellas que andan por el universo y que podrían llegar a chocar contra la tierra y penetrar y caer sobre las fuentes de las aguas no sé cuáles serían las fuentes de las aguas y de los ríos ni dónde caerían porque dice un tercio de ellas yo no quiero ser muy exacto con esta interpretación pero hay lugares en el planeta tierra con grandes lagos grandes lagos Elena de Juárez dice que el país ese que tiene los grandes lagos va a ser sacudido de una manera especial con grandes eventos porque allí ha brillado la luz grandemente o lo menciono lo de los grandes lagos da algo como una hipótesis como un como algo que estamos en el límite de Estados Unidos con Canadá hay una zona que se llama de los grandes lagos y esos grandes lagos son realmente muy grandes y son las fuentes de las aguas en las cuales bebe la mitad de Estados Unidos de esos lagos deriva el río Mississippi y el río Hudson en San Lorenzo que alimentan a todo el medio este de los Estados Unidos podría llegar a caer un asteroide en esa zona y contaminar esas aguas con lo cual un tercio de los ríos y las fuentes de las aguas quedarían contaminadas igualmente hay un sueño que tuvo Elena de Juárez y se encuentra en el evangelismo páginas 25 y 26 y también se repite un sueño similar en joya de los testimonios la página 296 respecto a las grandes bolas de fuego que ella vio caer dicen la mañana del viernes pasado justamente antes de despertar se me presentó una escena sumamente impresionante tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa desde las ventanas veía una terrible conflagración grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones bueno la diferencia es que no era sobre los grandes reservorios de agua pero ella ve grandes bolas de fuego dice era imposible apagar los incendios que se producían y en muchos lugares por eso está relacionado entonces con la primera trompeta si exacto donde dice granizo y fuego mezclado con sangre son lanzados sobre la tierra y se quema la tercera parte de la tierra la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde quería encontré una noticia ustedes no sé si han escuchado hablar del famoso incendio de Chicago el gran ahí en el público algunos dicen sí fue en el año 1871 el 8 de octubre y duró tres días una de las teorías más fuertes que se que se han apañado en este incendio es que fue la caída de un asteroide y que se produjo un incendio simultáneo en Chicago y en otros estados por la lluvia se considera que cayeron cuando entró a la atmósfera y se rompió el cometa Baylor se dividió en tres mil meteoritos y produjo incendios que no pudieron detener el incendio de Chicago se lo conoce como el incendio de Chicago porque fue digamos el más significativo pero abarcó en una franja de más de 200 kilómetros diferentes pueblos y hasta otros estados otro estado y el incendio tuvo una pérdida aquí lo noté de unos 200 millones de dólares en aquella época 300 personas murieron y más de 17 mil estructuras fueron destruidas por un incendio que los bomberos no podían detener y que fue detenida a causa de una lluvia que al tercer día del incendio pudo hacer que bueno este incendio parara es un hecho histórico entonces a ver se dan eventos literales Daniel si estoy entendiendo si esto ocurriera literalmente en la primera trompeta podría ser una lluvia de esquirlas de asteroides podría decir la cola de un cometa que pasara cerca de la de la tierra en definitiva pedazos de estructura espacial que llegan a la tierra con el suficiente tamaño como para producir incendios o sea caer hasta la tierra pero no hundirse y apagarse inmediatamente sino incendiar claro miremos el contexto en el cual buena parte del planeta se encuentra hoy día con las sequías hay una parte del planeta que se inunda la otra parte del planeta se está secando Australia por ejemplo tiene ese gran problema Australia se está secando literalmente y otras partes se están inundando si cayera una lluvia de meteoritos en Australia se incendiaría prácticamente todo el país porque Australia está seco y hay partes de California que también están secas se están secando porque las aguas los niveles de las aguas están bajando y los cultivos he visto videos y fotografías últimamente de grandes extensiones de tierra que antes eran florecientes viñedos y cosas así que ahora están secos tenemos alguna pregunta del público a ver sí bueno aquí un amigo de Daniel Cucaro Adrián Lagos dice nos manda una pregunta dice todo esto todas esas señales del cielo la tierra y todo lo demás va a suceder antes que termine el fin del tiempo de gracia y otro amigo dice cuando suenen las trompetas sus acontecimientos serán cronológicos antes de la segunda la segunda venida de Jesús sí antes del fin del tiempo de gracia porque las trompetas en el contexto de las fiestas solemnes y del jubileo y del día de la expiación suenan como advertencia la trompeta literalmente quiere decir prepárense la hora de su juicio está llegando y fijemos en la séptima trompeta llega la ira de Dios y además que eso desata las copas de la ira termina el tiempo de gracia en la séptima trompeta termina el tiempo de gracia y además vemos que está diciendo sobre la tercera parte de la tierra que cuando caen estas trompetas digamos el sonido de las trompetas que en realidad eran los sofás que hacían sonar para el día de la expiación estamos viendo misericordia estamos viendo un llamado a volver a arrepentirse y fíjense el orden primero sobre la tierra no hay seres vivientes de carne y hueso los que sufren esta trompeta el primer llamado de advertencia y luego va increciendo cada trompeta va increciendo sobre el mar sobre las aguas aquí ya le afecta a los seres vivientes de la tierra pero no es sobre ellos sobre el sol y la luna y recién a partir de la quinta es donde empiezan a caer y a afectar a las personas y dice en la sexta que una tercera parte de los hombres muere para llegar a la tercera parte de la humanidad primero la advertencia cayó sobre todo el resto sobre el agua sobre los animales sobre ahora ¿cuál es el objetivo de estos castigos? ¿es que Dios está enojado y quiere destruir la tierra? no los veamos como castigos necesariamente sino como sacudones sacudones para despertar porque la intención de Dios es despertar la intención de las trompetas que sonaban diez días antes del día del perdón era para despertar los que habían pasado 350 días en otras cosas y entonces diez días antes le decían bueno ahora tenés que prepararte esto son advertencias de preparación mucha gente va a ser despertada por las primeras trompetas para buscar a Dios en medio de la crisis ¿para qué usa Dios las crisis? ¿solamente porque se deleita viendo a la gente pasar por crisis y sufrimientos? no ese no es el objetivo de Dios Dios quiere la salvación de las personas no quiere usar las crisis pero nosotros somos tan obtusos y tan poco espirituales que el Señor tiene que sacudirnos para que entendamos es como las personas que están dormidas y necesitan un sacudimiento entonces el problema es que el mundo está como los días de Noé listo para ser destruido por completo y antes de ser destruido se dan estos fuertes fuertísimos sacudones comenzando desde la tierra hasta llegar hasta los hombres y es algo parecido a lo que ocurrió en Egipto cuando Dios quería sacar a su pueblo de allí lo último que hizo fue matar a los primogénitos pero antes dio plagas que cayeron en la tierra en los animales en un montón de otras cosas se convirtió el agua en sangre por ejemplo también en el caso de Noé la advertencia que recibió la humanidad antes del cierre de la puerta del arca fue ver a todos los animales venir desde distintos lugares de la tierra sin que nadie los condujera y entrar de dos en dos y introducirse en el arca y nadie los tocó eran conducidos por un poder sobrenatural y esa era la advertencia para decirle a la gente esto va en serio fíjense que esto no es un juego nadie se convenció lo mismo va a pasar ahora en este momento todas estas trompetas a mí me gustaría que podamos ir avanzando un poquito para tocarlas todas pero tal vez un aporte a lo que están comentando mensajes selectos página 16 el tomo 2 dice en la hora undécima habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá la iglesia y únicamente en nombre de Dios será glorificado en qué momento en qué hora dice que miles se encontrarán y reconocerán la verdad en la hora undécimas en el último momento otra dice viene el día cuando habrá tantas personas convertidas en un día como lo hubo en el día de Pentecostés después que recibieron el Espíritu Santo evento de los últimos días la página 502 hay algo que ocurrió aquí en la red de venir ayer a la noche un hermano que vino desde Ecuador él es colombiano Héctor que está trabajando la tierra con un método fabuloso yo he visto su huerta y realmente hace crecer las verduras en la mitad del tiempo de lo que los horticultores consideran normal y de forma orgánica hay que aclararlo es maravilloso y les recomiendo que vean esos videos y él nos contaba que necesitaban un cierto compuesto para el abono fueron a buscarlo a un lugar y cuando le estaban donando esa parte uno de los dueños el hijo del dueño le dijo mire podemos asociarnos con usted para que nos enseñe a cultivar la tierra con ese método que me está comentando porque yo voy a dejar de criar ganado y voy a ponerme a producir verduras frutas y demás alimentos porque intuyo que se viene una gran crisis sobre el planeta y esta persona no tiene nada de religioso el dueño de este campo a donde fueron a buscar ese componente para el abono son personas ricas que tienen buenos negocios y que vieron en este siervo de Dios el hermano Héctor la sabiduría para el emprendimiento que su intuición les estaba diciendo que algo grande viene y que necesita estar preparado para eso él quería producir alimentos para miles de personas el hermano Héctor le dijo yo no hago negocio con esto este es el conocimiento que Dios nos ha dado se lo regalo haga usted lo que quiera bueno aquí un amigo bueno dos amigos Carmela y Octavio nos mandaron una pregunta que dice hemos leído que habrá guerras hambruna y pestes dentro de qué trompeta o copa sucederá esto la sexta trompeta nos habla de que Dios le ordena desatar a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates los cuales están preparados para la hora día, mes y año para matar un tercio de la parte de los hombres eso forma parte de una guerra pero es una guerra previa a la finalización del tiempo de gracia después hay otra guerra más que la conocemos como el Armagedón es paralela a la sexta trompeta es la sexta copa derrama su copa sobre el río Eufrates vemos la similita el agua del río se secó de la boca del dragón de la bestia del falso propeta salen tres espíritus de demonios semejantes a ranas que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos para la batalla del Armagedón esa es la batalla final pero va a haber guerra antes durante el sonido de la sexta trompeta que la batalla del Armagedón no es contra otro reino sino contra el reino que viene en las nubes en el momento de las copas la batalla contra Dios en el momento de las copas está reinando el anticristo sobre el planeta tierra bien bueno entonces por favor si podemos terminar más o menos de esbozar el entendimiento que tenemos sobre nos está quedando la quinta trompeta una trompeta un poco complicada su interpretación incluso acá también avala lo que vamos a decir son tres las últimas tres trompetas son tres hay el primer hay es que se le da la llave del pozo del abismo a una estrella que había caído del cielo a la tierra Lucifer es la estrella que cayó del cielo a la tierra y que abre se le da la autorización para abrir el pozo del abismo en el abismo es el lugar donde fueron enviados los demonios después que fueron echados del cielo los demonios están en el abismo y no pueden interactuar con los seres humanos directamente a menos que el ser humano voluntariamente se ponga a disposición de los demonios sino ellos tienen que respetar las leyes del juego que Dios les ha impuesto no pueden obligar a las personas a entrar en su terreno si las personas no quieren pero te hago un pequeño aporte porque sabemos que hay ángeles caídos ahora en este momento que también están interviniendo o sea que no todos están en el abismo la palabra de Dios dice claramente tenemos el suceso de Gadara cuando los endemoniados le pedían que por favor no los enviara al abismo sino que los dejara entrar a un grupo de cerdos Jesús se lo permitió porque tuvo un acto de misericordia pero en realidad el que se porta de forma indebida dice la palabra entra al pozo del abismo o sea aquellos ángeles que no respetaron las reglas que Dios les ha puesto o que pasaron el límite podríamos decir los demonios más terribles están en ese en ese abismo los que se han portado de forma indebida dice la palabra de Dios y tenemos el resto que están respetando los márgenes que Dios ha puesto y por eso pueden estar pero cuando ese ese foso se abra van a salir los más implacables que no respetaron las reglas que Dios ha puesto en este gran conflicto el comentario que tengo acá de con respecto al capítulo 9 versículo 1 dice pozo del abismo donde están confinados los demonios estoy leyendo un comentario adventista bíblico adventista para que vean que no estamos haciendo elucubraciones que no tienen nada que ver sino que lo que nos está mostrando ahí es simplemente lo que las películas de Hollywood nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que habrá una invasión extraterrestre pero en realidad es intraterrestre porque viene desde el pozo del abismo que viene desde el pozo del abismo estamos preparados para eso va a ser una sacudida muy grande pero Hollywood viene diciéndonos reiteradamente que eso va a pasar Hollywood es la Biblia de Satanás es lo que Satanás utiliza para llevar el conocimiento de sus planes a todas las personas que se ponen en contacto con él así que me parece muy bien que este pastor vaya a estar en Trinidad y Tobago Scott pueda estar en Trinidad y Tobago para mostrar y descubrir lo que Hollywood ha estado ocultando o mostrando deliberadamente que son los planes de Satanás Satanás está preparando la mente del ser humano para aceptar esta invasión pero esta invasión va a ser catastrófica para cierto grupo de personas los que no tienen el sello de Dios serán atormentados por estos demonios disfrazados y acá dice de qué manera van a estar disfrazados el aspecto va a ser como de langostas semejantes a caballos preparados para la guerra las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como de leones tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses ustedes pónganse en el lugar de Juan Juan está describiendo algo que él no entiende con el lenguaje del siglo I esto es lo que él puede decir tal vez si nosotros tuviéramos que describir esto diríamos y están aparecen unos monstruos semejantes a los de la película no sé qué sé yo alguna película de Hollywood que hable de extraterrestres porque ya tenemos visto eso y Satanás utiliza la Biblia para dar su mensaje o sea utiliza pasajes de la Biblia y los aplica en los mensajes de Hollywood para engañar a aquellos que nunca han leído la Biblia por eso es que yo recomiendo lean la Biblia y no vean las películas de Hollywood pero tenemos que estar enterados agradezco a Dios que ponga a hombres como el pastor Scott o el hermano Scott que pueda advertirnos sobre estos engaños que van a ser muy muy difíciles muy duros de sobrellevar pero el que tenga el sello de Dios está protegido el sello de Dios lo protege no yo quería hacer el aporte porque Joel capítulo 2 también habla de este pueblo o de esta plaga podríamos decir comienza diciendo tocá trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte tocá trompeta sí tocá trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte tiemblen los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano voy a saltar algunos versículos el libro de Joel absolutamente todo es es un libro poderoso sí hablando de este pueblo dice su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo corren como estruendo de carro saltan sobre las cumbre de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarrascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla delante de él temblarán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán al muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo y va a seguir la descripción es interesante que el capítulo 9 versículo 11 cuando termina la quinta trompeta dice que tienen como rey al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión queremos decir que todo esto ya está cumplido y que no va a haber ningún tipo de cumplimiento final donde dice que la que se le da a una estrella que había caído del cielo que entendemos que es el diablo la llave del pozo del abismo tenemos que decir que la estrella que cayó del cielo es otra persona que el abismo es un pozo no sé dónde que el sello de Dios que nombra ahí dice que hiere a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes ya fue puesto hace mil años que el sello de Dios no es el sello de Dios que se encuentra en el capítulo anterior en el capítulo 7 sino es un sello que Dios siempre sella a las personas o sea tenemos que empezar a relativizar todo de una manera que entendemos lo que queremos es más el comentario bíblico dice así ángel del abismo probablemente Satanás cuyas acciones y las de sus ángeles están sometidas a restricciones y control por parte de Dios yo quiero leer algunas citas para que ustedes vayan entrando en contexto de cómo Elena que no habla de esto de manera directa no hay citas sobre las trompetas aparte de la que leíste ni sobre los sellos ni sobre los caballos y todo eso que aparecen ahí en la quinta y la sexta trompeta ella prácticamente no comenta ni en español ni en inglés he encontrado yo pero fíjense esta cita gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios todas las citas que estoy presentando hoy están solamente en un capítulo de testimonios para los ministros que es el capítulo 3 que es cómo debemos entender las escrituras solamente en un capítulo y ella ha hablado bastante más dice gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber si lo hacen el cerebro estará confundido serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de esta tierra y dice a continuación el párrafo siguiente cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos quiere decir que no lo estamos entendiendo cabalmente todo lo que entendemos puede ser mejor entendido cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro quiere decir que cuando comprendas mejor el Apocalipsis vas a poder desarrollar la perfección de carácter de la que hemos hablado tantas veces en este programa una cita más la cita anterior la cita anterior dice que el apetito pervertido al comer o el beber nos impiden entender la profundidad de las cosas de Dios esta es una recomendación para introducir nuestra vida de lleno en la reforma pro salud alimentaria porque si queremos entender las cosas de Dios tenemos que hacerlo alimentándonos de la forma que Dios nos lo ha dado cualquier otro tipo de alimento embota nuestro cerebro y las cosas de Dios nos parecen confusas ininteligibles y preferimos pasar el tiempo mirando televisión Daniel podemos hablar cinco idiomas conocer la historia de todos los pueblos de la antigüedad y conocer la mitología y un montón de cosas más filosofía y todo lo que queramos pero si no cumplimos este requisito el Espíritu Santo no puede revelarnos las cosas profundas del Apocalipsis entonces eso tanto para nosotros como para cuando nosotros escuchamos a alguien analicemos sus frutos ¿puede el Espíritu Santo estar revelando las cosas más profundas del libro Apocalipsis a una persona que no está cumpliendo adecuadamente la reforma pro salud? ¿puede ser materia de autoridad insoslayable? vamos a leer alguna cita más nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos muchas profecías están por cumplirse en rápida sucesión como decía la cita anterior una trompeta sonará tras la otra y una copa caerá sobre muchas profecías están por cumplirse en rápida sucesión todo elemento de poder está por ser puesto en acción la historia pasada se repetirá viejos conflictos resurgirán en una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel porque la historia se repetirá nosotros con todas nuestras ventajas religiosas debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos es fuerte es fuerte es fuerte porque no estamos cumpliendo con el deber del momento histórico que nos toca vivir no lo entendemos pensamos o en realidad queremos que el Señor se demore un poquito más para que podamos terminar nuestros planes sin entender que lo que verdaderamente nos habrá de salvar es que nuestros planes sean los planes de Dios en nuestra vida comprender las profecías no nos va a salvar pero comprender las profecías nos va a ayudar a prepararnos para estar listos cuando llegue el momento si no comprendemos las profecías las trompetas van a sonar inútilmente siempre vamos a decir todavía no es el tiempo todavía no es el tiempo como aquellos que en los días de Noé no subieron al arca porque no estaban convencidos de que Noé tuviera razón que Noé fuera un profeta de Dios y había personas relativamente buenas buenos cristianos pero que no estaban convencidos y por temor al que dirán y a las burlas de todos los otros que eran mayoría decidieron que Noé estaba loco y al decidir que Noé estaba loco sellaron su propio destino se quedaron afuera la puerta se cerró nadie más la pudo abrir y ellos perecieron el objetivo del Señor es que cada uno de nosotros se salve por eso nos da estas advertencias por eso nos dice dame hijo mío tu corazón quiero transformarlo quiero hacerlo a mi imagen y semejanza para que pueda ser una luz en el mundo para que tú seas una trompeta viviente como las trompetas de aquellos 300 hombres de Gedeón que sonaron en la noche iluminaron la noche con sus antorchas y ganaron la batalla es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros que formemos parte de ese grupo elegido de valientes que no les importó ir a morir porque sabían que iban a morir eran solo 300 contra 135 mil pero tenían el valor de saber que el Señor estaba con ellos ninguno de ellos murió cumplieron con su deber están en la historia y nosotros los recordamos como los 300 valientes de Gedeón en algún momento dirán los 144 mil no quiero decir que sea literario simbólico en el resto del universo tal vez lo diga de la tierra y de Jesús estamos llegando al final de este estudio no hemos podido tocar a cabalidad todas las trompetas pero queremos decirles para aquellos que quieran tener más detalle en cuál podría ser una aproximación el cumplimiento de estas trompetas que el licenciado Daniel Cúcaro ha estado grabando aquí una serie 12 temas grabamos 12 temas y uno de ellos abarca una hora sobre las trompetas específicamente sobre esto sobre las siete trompetas así que muy pronto lo van a poder disfrutar aquí les ruego que se tomen el tiempo de verlos muchos son de media hora justamente para no cansar a la gente pero tenemos información muy interesante acerca de evidencias que nos muestran no solamente que estamos viviendo en el final de los tiempos sino también que la Biblia es veraz descubrimientos arqueológicos descubrimientos paleontológicos que nos demuestran que la ciencia ha estado ocultando evidencias de los antediluvianos incluso del descubrimiento del arca de Noé y muchas otras cosas más que aumentan nuestra fe en la palabra de Dios los invitamos a buscarlos en internet van a aparecer en unos días más y a disfrutarlos y compartirlos con todos sus amigos y allegados Gabriela tu conclusión acá el licenciado ya la hizo ya dijo lo que tenía que decir tal vez ante estos eventos y cuando sigan estudiando trompetas copas y los diferentes eventos que van a suceder porque de hecho está anunciado Apocalipsis está anunciando eventos que van a sacudir la tierra primero en misericordia un acto final de Dios de misericordia para traer al mundo al arrepentimiento y te está llamando de forma individual nos está llamando de forma individual pero no podemos pasar estos eventos sin una experiencia con Cristo si no tenemos una experiencia sólida con Cristo no importa no importa las cosas que vamos a ver no nos van a convencer necesitamos una búsqueda con Cristo y vamos a estar firmes y sólidos no vamos a doblegarnos si tenemos la persona de Cristo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo yo diría nuestra mayor necesidad así que ese sería mi mensaje para las personas que nos están acompañando gentilmente aquí y aquellas que nos están siguiendo que Dios les bendiga Loreto tu conclusión bueno primeramente quiero agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos enviándonos sus preguntas algunas no pudimos transmitir por cuestión de tiempo pero lo que quiero decir es algo que se me venía a la mente mientras hablaban justamente de cómo nosotros tenemos que estudiar la Biblia y todas las cosas que normalmente nos impiden entenderla y estudiarla tanto nuestra alimentación como de lo que estamos llenando nuestra mente algo que decía Cúcaro aquí decía que nosotros por nuestra alimentación preferimos ver televisión cuando eso también embota nuestra mente y también la música que escuchamos hay tantas cosas que está utilizando Satanás para confundirnos y últimamente se están levantando muchas personas que están diciendo la verdad que está oculta en todas esas herramientas de Satanás y hoy es el tiempo de que nosotros abramos nuestros ojos porque Jesús quiere hablar a nuestro corazón quiere ser nuestro amigo real y verdadero no quiere que sea como nosotros a veces lo ponemos que es una persona que en la historia de este mundo ayudó a todos pero Cristo quiere ser tu amigo quiere ser tu amigo personal no que sea una persona lejana que hizo cosas buenas en la historia y que es un ejemplo para nosotros y eso nos puede mantener firmes y mientras más nos llenemos de su palabra y mientras más estudiemos sus profecías va a ser lo que reavive nuestras ganas de predicar el mensaje y de entender que este es el tiempo que hay que levantar nuestras voces y salvar a todas las personas que están por perecer muchas gracias Loreto y amén por esas palabras como verán en un programa es prácticamente imposible poder tocar a cabalidad cada punto de las trompetas del apocalipsis en el contexto en el que está dado pero en este programa nos propusimos sembrarte una duda hacerte una pregunta que te haga pensar a ver si por esas cosas abrís tu Biblia y empezás a estudiar un poquito más y por tu propia cuenta empezás a entender las profecías de la Biblia dejar de lado un poco así como aconseja Elena todas las palabras de hasta los padres de la iglesia sobre la Biblia y abrirla con espíritu de que el Espíritu Santo te enseñe lo que está contenido en ella dice una cita de Elena White también de testimonios para los ministros página 116 al acercarnos al fin de la historia de este mundo las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio pero Cristo por medio de su siervo Juan ha declarado aquí lo que será en los últimos días él dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca nos acercamos al desenlace final de la historia del gran conflicto entre el bien y el mal Dios se propone tener en la última generación del mundo hijos fieles que los representen a imagen perfecta que reflejen la misma imagen de Dios en sus vidas la misma imagen de Jesús eso va a ser posible a través del Espíritu Santo pero por medio del estudio de la palabra de Dios que nos ha dejado escrita y las profecías de la Biblia son aquella palabra de Dios que nos ayuda a pasar por alto los tiempos de tribulaciones cuando todo parece estar negro y no parece haber esperanza a través de la palabra profética la iglesia que sufre la ira del diablo puede ver el más allá y eso le ayuda a superar las crisis ojalá que te intereses por las profecías de la Biblia que agarres tu Biblia despojado de cualquier preconcepto y te pongas a estudiar con honestidad intelectual lo que dice allí tenemos muchos consejos mucha inspiración y al mismo tiempo algunos vacíos en algunos puntos estudiémoslos con corazón puro y dedicado a entender la verdad más allá de lo que se haya dicho anteriormente la oportunidad está pasando la pregunta es ¿la estás aprovechando? de la Biblia de la Biblia